Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los hechos que son noticias aquí en la Cámara de Diputados. Durante esta jornada la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto que crea la Defensoría de la Niñez, un texto legal que ya cuenta con un informe de la Comisión de Familia. En este sentido, el diputado Patricio Melero, que integra esta instancia legislativa parlamentario de la UDI, se refirió a los aspectos de esta iniciativa de ley. Este es un organismo que va a tener como facultad primordial promover la defensa del niño a la luz de lo que establece nuestra Constitución, de los tratados internacionales que Chile ha firmado, otorgarle a los niños en situación de indefensión o de precariedad o de riesgo el derecho a ser debidamente defendidos por el Estado, el promover en la sociedad un conjunto de valores positivos a favor de los niños. Y es complementaria a lo que ya se hace en términos de derechos humanos en general, ahora en términos más particulares sobre los derechos de la niñez. Por su parte, el diputado del ADC, José Miguel Ortiz, se refirió a los aspectos financieros que tiene este proyecto. Le fijamos en el informe financiero todo el dinero para armar la defensoría. Yo estoy convencido de algo, que como este tiene que ir a tercer trámite porque le hicimos unas modificaciones aquí mejorándolo, esto debiera ser la ley de la República, a más tardar a fin de octubre. Yo creo que es una señal muy potente. Creo que de verdad, sin aspaviento, sin empezar haciendo puntos de prensa exclusivamente, los 13 diputados que somos titulares de la Comisión de Hacienda, estamos demostrando que cumplimos el rol de legisladores para toda la patria. La iniciativa legal busca, por una parte, hacer efectiva la protección, promoción y vigilancia en el cumplimiento de los derechos de los niños mediante la creación de un organismo independiente y eficaz denominado Defensoría de la Niñez, cumpliendo de este modo con la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño ratificada por Chile hace 27 años y, por otra parte, intermediar o servir de facilitador entre los niños y los órganos de la Administración del Estado y las personas jurídicas de derecho privado que tengan por objeto la promoción o protección de los derechos de la niñez. Esta es una de las noticias que se generó durante esta jornada aquí en la Cámara de Diputados. Como siempre, le invitamos a que se informe a través del canal, la radio y la página web. Nos encontramos pronto. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!